¡México lindo y querido, si muero lejos de ti, me digan que estoy dormido y que me traigan aquí! Cientos de niños tomados de la mano cantaron México lindo y querido, junto a los muros de la frontera de Tijuana que dividen a México de Estados Unidos para manifestar su amor por México. El programa Fronteras Musicales Abiertas es un programa de la cooperación italiana en el mundo que quiere llevar posibilidades de alta formación en las regiones fronterizas, marginales, no capitulinas de América Latina. Con las manos entrelazadas a lo largo del muro fronterizo, de diferentes edades y estados de la República Mexicana, vestidos de diversos colores formaron un muro de amor, solidaridad y apoyo por México. Con información e imágenes de Marta Alicia Reyes, corresponsal en Tijuana, Notimex.